El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, fue uno de los invitados de honor a la ceremonia de inauguración de la Paralimpiada Nacional Colima 2017, realizada en el Auditorio de la Unidad Deportiva Morelos. La inauguración que se llevó a cabo en un ambiente de fiesta y alegría estuvo a cargo de José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado. Para llevar a cabo esta Paralimpiada, la universidad ha contribuido con espacios deportivos, entre ellos la Alberca Olímpica, además de 80 jóvenes de quinto semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, quienes estarán apoyando la justa deportiva en su parte logística. El evento se desarrollará el 25 de agosto al 5 de septiembre del presente año.